Todas las canciones tienen su historia. Este tema lo hice una vez que uno de mis hijos se me fue a trabajar y no quería seguir los estudios para sacar su enseñanza media. Mañana va a ser muy tarde cuando te acuerdes de mí y analices tu existencia en esta vida. Tú dirás ya soy feliz es por eso que mañana recordarás mis consejos y dirás que noble el viejo quien te dijo la verdad. Yo te pido hijo querido que en los tiempos ya vividos no se puede despreciar la oportunidad propicia para poder estudiar. Y te digo hijo querido que no puedes despreciar la oportunidad propicia para poder estudiar. Mañana cuando amanezca y mires hacia el futuro tú dirás ya no está oscuro porque ahora hay claridad es por eso que te digo que soy tu padre y tu amigo que te doy mucha confianza porque tú eres mi esperanza y te digo hijo querido y te digo hijo querido que no puedes despreciar la oportunidad propicia para poder estudiar. Y te digo hijo querido que no puedes defraudar que aunque no seas comprendido por tu bien debes luchar. La canción Esta canción nació cuando Patricio Neira lanzó su primer cassette y lo hizo el lanzamiento allá en Chacrita en pleno desierto. Yo le dije hay que hacer algo de aquí porque salga algo y salió esta canción. Somos testigos junto al desierto florido pero si lleno de música el silencio mi amigo su geografía con alegría la ha recibido y junto con sus amigos la radio del pueblo la ha difundido. y como dijo este amigo vengan a ver como florece nuestro jardín en esta región hay que trepar hay que subir para crecer pongale empeño pongale oxígeno a su corazón por eso es que yo les digo que al pasar por el desierto si haces un alto cortito y dale una miradita con los ojos bien abiertos por eso es que yo les digo que al pasar por el desierto te haces un alto cortito y dale una miradita con los ojos bien abiertos el desierto el resplandor de esta maravilla pone al triste muy contento lo dota de una alegría que le llega muy adentro le transmite su energía de los átomos del sol y hasta baila de alegría si su tristeza ya pasó le transmite su energía de los átomos del sol y hasta baila de alegría si su tristeza ya pasó por eso es que yo les digo que al pasar por el desierto si haces un alto cortito y dale una miradita con los ojos bien abiertos por eso es que yo les digo que al pasar por el desierto si haces un alto cortito y dale una miradita con los ojos bien abiertos y dale una miradita el habitante de Atacama el habitante de Atacama es un chileno sufrido pero estoy gratificado con su desierto florido es motivo de alegría ver a sus hijos crecer esperando ansiosos la lluvia y ver el desierto florecer esperando ansiosos la lluvia y ver el desierto florecer y en la década 87 al 97 fue motivo de emoción por su récord de sequía y récord de lluvia para la región por su récord de sequía y récord de lluvia para la región y a todos los turistas les digo con alegría que disfruten de las flores y cuiden la ecología que disfruten de las flores y cuiden la ecología y en el 97 en agosto 17 yo escribí esta canción mirando caer la agüita como bendición de Dios y para el ballenarino que tiene alma de acogedor que para ser solidario yo diría que se pasó que para ser solidario yo diría que se pasó yo soy un agradecido y lo quiero destacar junto al desierto florido lo mejor es lo mejor es voy a llenar junto al desierto florido lo mejor es voy a llenar yo he querido decir algo para este chilo he sufrido si tenemos algo lindo son sus hermosas mujeres y su desierto florido y su desierto florido pronto cae pronto cae pronto caerá la lluvia a este a este seco desierto a este a este seco desierto el sol el sol ácido el sol ácido el sol ácido el sustento que abriga que abriga en el frío invierno pronto cae pronto caerá la lluvia la semilla la semilla y espera que pronto caiga la lluvia luego en la primavera el verde y su flor abunda la semilla y espera que pronto caiga la lluvia su flor abunda así con flores multicolores y lagar de león que es la flor de mis amores flora y fauna salvaje del parque ya nos deshace ayer que allá nos deshace que levantemos la salada de no te olvido enviace eliestrador por ti o de Creed En la costa del desierto, de allí te traigo esta flor, la más hermosa de todas es la garra de león. Después de la lluvia, se nos alegra la vida. Recibes con alegría todas aquellas bendiciones, que es para la tacameño y la sequía. Junto con la camanchaca, refresca a sus corazones. Gracias te damos, al ver como la lluvia, moja la tierra, está abonada y nos da vida. Y ahí está el hombre, con sus aciertos y desventuras. Pero el desierto, con sus bondades cura su herida. Cuando el turista, fije su cámara para filmar, y vea la tierra, que está adornada con tanta flor. En todas partes, del desierto de Atacama. Pero hay un lugar, donde ella luce como garra de león. Las hay flores muy bonitas, y de variados colores, que emocionan al turista. De diferentes naciones, de diferentes naciones, de la costa del desierto. De allí te traje esta flor, la más hermosa de todas. Es la garra de león. Después de la lluvia, nace la semilla. Reverdece en los campos, todo es alegría. Las aves vuelan alto, como a la deriva. Y el hombre agradecido, entrega su vida. Sí, para dar más vida. Sí, para dar más vida. Cómo me alegro por ti, tierra adorada. Por albergar a tanta gente, a tanta vida. Sin ti, el sol y el aire, no somos nada. Por tu grandeza, te damos gracia, cuna querida. Y la flor más duradera. Pate, guanaco, reinilla. Pintada toda su llanura. Y los cerros, color morado. Hay añañuca, rojas, rosadas, blancas, amarillas. Y los ojos que te miren, se sienten emocionados. Las alflores, muy bonitas. Y de variados colores. Que emocionan al turista, de diferentes naciones. Vene, de la costa del desierto. De allí te traje esta flor. La más hermosa de todas. Es la garra de león. La más hermosa de todas. Es la garra de león. La más hermosa de todas. Que lindo es mi vallenar, cuando me pongo a mirar. Veo todas sus poblaciones. Y su sitio municipal. Sus paseos ribereños, muestran su gran extensión. De allá arriba, en Quintavalle. Con mi amor, recorriendo río abajo. Se me alegra. De lejos se ve el barranco. De lejos se ve el barranco. Que lindo es mi vallenar, cuando me pongo a mirar. Su flor es su madrigal. Que lindo es mi vallenar. Más que antes, mejor ahora, la alcaldía la ha nombrado. Por todo este pulmón verde, orgullo de vallenar. Camarón, camarón y pajarete, delicias para el paladar. Les digo en esta ocasión. Les digo en esta ocasión. Que Dios está aquí presente. Por su valle que es hermoso. De energía caudaloso. Le da trabajo a su gente. Es por eso yo le digo a usted, público presente. A los adultos, a los jóvenes y a los niños. Y a los turistas que llegan a cada día. Cuida de nuestra ciudad. Es acogedora. Es ciudad educadora. Cuida de nuestra ciudad. Es acogedora. Es acogedora. Es ciudad educadora. Qué lindo es mi vallenar. Cuando me pongo a mirar. De allá en Villa a cordillera. Con su parque municipal. Qué lindo estaba llenar. Más que antes mejor ahora. La ciudad educadora. El alcalde la ha nombrado. La ciudad educadora. Qué lindo es mi vallenar. Qué lindo es mi vallenar. Es un bar. Éxito de la ciudad. Sus habitantes que con cariño y con trabajo quieren mejorar Ya que la riqueza que de aquí se ha ido Nunca más regresará Ya que la riqueza que de aquí se ha ido Nunca más regresará Si usted hubiera visto, amigo Como de mano en mano La plata como se veía en los ríos de pago Y que más de algún hermano En un juego de crapitos su vida haya terminado Casa del Inca y su historia Minera y ferroviaria Inca huasi su memoria Que el fruto del recuerdo van a gloriar Que el fruto del recuerdo van a gloriar Tengan presente y sin alarde Que los burdeles o fuentes de soda fueron 17 Donde su gente hasta muy tarde y de amanecida Y para enamorar alargaba su carrete Piensa en sus hijos que aquí cerquita Me refiero a cristales cortaderas Cerro negro Cerro negro El zapallo y los barro Minable y los barro Mina pleito del melón y su apatita La riqueza mineral que sus padres explotaron En esta humilde reseña Con un poco de tu historia Son los hechos que te enseñan A llevar en la memoria En estas coplas que yo tanto Les llamo a la reflexión La canción que aquí les canto Se las dedico de corazón En estas coplas que yo tanto Les llamo a la reflexión La canción que aquí les canto Se las dedico de corazón Todos los seres vivientes Que aviva Que habitamos esta tierra Vivimos desconcertados Ya no queremos más guerra El aire que respiramos Yo pienso que es lo peor Si todos colaboramos Respiraremos mejor Casi todos organizados En el campo y población Tendremos un chile limpio Y sin pocos de infección No ¿Cómo poder protestar Por todita esta cuestión Que hasta los animalitos Reclaman su posición ¿Cómo poder protestar ¿Cómo poder protestar Por todita esta cuestión Y sin pocos de infección? Y sin pocos de infección Y sin pocos de infección Por culpa de la tecnología Por culpa de este flagelo Por culpa de este flagelo De nuestra tecnología Los pasamos preguntando ¿Quién sería el que inventó El trabajo por las noches? El trabajo por las noches ¿Y a qué hora enamoro yo? Y sin pocos de infección Y sin pocos de infección Y sin pocos de infección Reclama su posición El trabajo por las noches Y sin pocos de infección Y sin pocos de infección Y sin pocos de infección Para la dueña de casa, no existe un momento para el descanso. Mientras ella está despierta, se lo pasa trabajando. Ella cuida de sus hijos, del aseo y de sus alimentos. Les entrega amor y cariño y alegría en todo momento. Voy a felicitar a mi compañera, por su delicadeza y dedicación. Que el cariño que entrega no tiene espera, porque en todo momento entrega su amor. Voy a felicitar a mi compañera, por su delicadeza y dedicación. Que el cariño que entrega no tiene espera, porque en todo momento entrega su amor. Saliendo desde el trabajo llega a su casa el hombre a descansar. La mujer desde el trabajo llega a su casa a trabajar. La vida se lo ha atrasado y su destino no va a cambiar. Ni con todo el amor que yo a usted le pueda dar. Y con el amor de Dios, su nombre ya es inmortal. Ella es capaz de hacer miles de cosas. Tejar, bordar, coser, pintar y cocinar. Su existencia en la vida es muy hermosa. Quisiera darle un premio, voy a indemnizar. Ella es secretaria, es ingeniero, asistente social. Ella es profesora, es enfermera, dueña de casa o animadora. Que está capacitada en todo momento pa' trabajar. Ella es una joya, que es muy valiosa en el hogar. Quiero felicitar a mi compañera, por su delicadeza y dedicación. Que el cariño que entrega no tiene espera, porque en todo momento entrega su amor. Quiero felicitar a mi compañera, por su delicadeza y dedicación. Que el cariño que entrega no tiene espera, porque en todo momento entrega su amor. Juntos al Mario Gómez, dijeron estamos bien, estamos todos vivos en el refugio los 33. Con una letra firme en el papel, hombres con experiencia y con mucha fe. Los 33 banderas de la esperanza, allí en las afueras de la mina San José. Y en las profundidades, larga en la espera, los 33 mineros y al rescate 33. Los 33 mineros de la esperanza, para los rescatistas de Lauren Goldborn. Siempre fue motivado por la familia, siempre fue motivado por la familia. Se sintió bajoneado por los derrumbes, pero fue reanimado con buenas vibras. Y ha empezado a perforar, con un tiro con Chample y a un costado del refugio Miradar. Los 33 mineros batieron un récord al mundo entero. De, de vallenar venimos. 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 La fotografía, la danza y el baile, se unen con el teatro y la poesía. Desde un gran crisol, nació el poeta, su canto y la música, con gran alegría. Ese impresionismo que causa el artista, con alto sentido y el arte a la vista, ya lo lograremos, con las variedades y la alegría de esculpir y de pintar. Me paitan a sartén, y yo estoy enamorado de ella, de nuestra indiecita, imagen latente. Ella brillará como las estrellas, y así será, como diga la gente. Vámonos despidiéndonos, con rumbo a otra parte, muchas gracias le damos. Y es por atender, apaitan a sartén. Yo vine a ser una estrella, en los cielos de Atacama, que iluminó el valle del Huasco, y los suelos de mi patria. Una estrella me ilumina, en las noches que no duermo. La luna y su hermosura, y de su amor lindo recuerdo. Cuando miro yo sus ojos, con ternura, su mirar. Miro y miro sus encantos, su brillo es muy especial. La estrella del norte me ilumina, con sus programas al aire. Juntos pero no revueltos, de Humberto Roja Marín, y Luis Curiante González. Y observando a las estrellas, un científico en la silla. Un planeta descubrió en el más allá. Y un 24 de abril, sorprendió a la humanidad. Todos los ojos del mundo te miran. Por el calentamiento global, y las estrellas se apagan también. Y si hay otras que deben brillar. Yo vine a ser una estrella, en los cielos de mi patria. Su brillo fue tan intenso, que me ha iluminado el alma. Se nace con una estrella, para bien o para mal. Si en un hijo de la tierra, una estrella brillará. Nació la estrella del huasco, con las letras de Atacama. Y observando a las estrellas, un científico en la silla. Un planeta descubrió en el más allá. Y un 24 de abril, sorprendió a la humanidad. Todos los ojos del mundo te miran. Por el calentamiento global, y las estrellas se apagan también. Y si hay otras que deben brillar. Y si hay otras que deben brillar. Y si hay otras que deben brillar. Deja que tu alma goce de alegría. Deja que la vida te llene de más vida. Disfruta de lo bueno. Disfruta de lo bueno, que te de energía. Y déjame quererte, para que seas mía. Que hoy quiero entregarte mi amor, para toda la vida. Déjate querer, para que seas feliz. Y déjame quererte, para que seas feliz. Y deja que junto el amor, te sorprenda a ti. Y vivas por siempre, con una ilusión. Yo quiero vivir siempre, pensando en tu amor. Con mi timidez quererte, y eso me lo dice este corazón. Yo quiero que tu amor, llene una vez más. Y en esta canción, yo cantara grito, la felicidad. Y déjame quererte, para que seas mía. Que hoy quiero entregarte mi amor, para toda la vida. Que hoy quiero entregarte mi amor, para toda la vida. Con el poeta aquí adentro, yo les traigo esta canción. Les digo que lo que siento, es a mi pueblo y a Neruda en el corazón. Ricardo Eliéz Ernestali, relleva su alto. Nació en Parral, el 12 de julio de 1904. Él desde niño, en el colegio, era algo mágico. Pasaron los años, vino su seudónimo. Neruda Pablo, Pablo Neruda. Neruda, Neruda Pablo, Pablo Neruda, Neruda Pablo Pero Pablo se agravó por el golpe que le dieran Y no es que lo diga yo, lo que sucedió No lo supo todo el mundo Y el eco aún suena Su sabiduría El amor a la vida Y hasta que falleció Premio Nobel de Literatura Él lo mereció Su afición por las letras y la música Lejos lo llevó Fue parlamentario Poeta, embajador Coleccionó caracolas Y entregó su amor Por su eternidad Como el Dios que guía Hasta estos días La humanidad entera A sol y a fuego Puso su marca como él quería Deja su legado Su fundación es su compañera Su fundación es su compañera Pablo se nos fue triste Su imagen vive Pero el mundo lo recuerda Con alegría Por lo que sucedía En esos días En todo Chile Él era un hombre bueno Y eso no era Lo que él quería Para su país Para su país Para su país Para su país Para tu país Premio Nobel de Literatura Él lo mereció Su afición Su afición por las letras Y la música Lejos lo llevó Fue parlamentario Poeta, embajador Coleccionó caracolas Y entregó su amor Yo le canto a las flores En la ciudad En todo pueblo Y en toda aldea De mi país Lindas flores preciosas Que hay en el campo Y en el jardín Y la flor de tu juventud Que tiene encanto Por su color A donde quiera Que vayas tú Me da alegría Por ese tono De tu rubor Todas las flores Lucen hermosas Huele su aroma Y su timidez No las destruyas Son muy preciosas Que no te muestren Su desnudez Y por esta hermosura Acariciando las flores Yo ya me voy Por el desierto Que está florido Voy con mi amor Son todas flores Flores nativas Que le dan vida A mi corazón Son todas flores nativas Que le dan vida A mi corazón Flores blancas, azul y rojas Y estrellita Así voy viendo Los colores De mi bandera Tantas flores Tan hermosas Y bonitas Si tú eliges Los colores Que tú quieras Sus colores Tan variados De su campo Y bordados Por la gracia Del creador Azulillos Sañañuca Los narcisos Y los lirios Pateguanaco Los terciopelos Y la garra De león Pateguanaco Los terciopelos Y la garra De león Para seguir viviendo Yo necesito Un poquito De tu amor Para seguir soñando Y entregarte Lo mejor Yo seguiré viviendo Para entregarte Mi amor Amor bueno Y eterno Como aquel Que entregó Dios Y con el cariñito Tuyo Yo quiero Seguir andando Voy cantando Sin orgullo Que así no pasan Los años Y para seguir Y para seguir viviendo Con el viento A tu favor Con todo Yo necesito De un poquito De tu amor Yo que siempre Te he querido Por lo mucho Que me quiere Yo que vivo Para ti Enamorado Mientras viva No se muere Mientras viva No se muere El amor Bien compartido Es como el pan De cada día Que si no es bien Correspondido A ti A ti Te provoca Herida Y para Seguir Viviendo Con el viento A tu favor Con todo Yo necesito De un poquito De tu amor Con todo Yo necesito Y un poquito De tu amor Nos encontramos En la primera sesión De rescate De la cultura local Hoy con Don Gilberto González Cortés Don Gilberto Cuénteme un poco De su historia Su fecha de nacimiento Su edad Don Gilberto 6 de junio 1940 Al momento Tengo 71 años Y medio Lugar de nacimiento Don Gilberto Almirante La Torre Cuarta región A 50 Kilómetros Al norte De La Serena Por el ferrocarril Cuénteme un poco Acerca de sus Trabajos Primero En el campo Llegué a ser arriero Soy conocedor De muchas cosas Porque mi padre Fue arriero Fue arriero De De Tropa De burro Y de mulas Así que Conozco el campo ¿En minería Ha trabajado usted? Minería Primero La minería Artesanal Con mi padre Conozco la minería Artesanal Después Solo por ahí Haciendo minería Artesanal Y después En la gran minería Porque Entré a trabajar A la compañía Hacer el Pacífico Algarrobo En En el año 68 Cuando tenía 28 años Ok ¿Usted es casado? ¿Tiene hijos? Casado Seis hijos De ellos Tres hombres Tres mujeres Todos vivos Gracias a Dios Todos sanos Gracias al Señor Que los protege Bueno ¿Cuánto tiempo Usted lleva Haciendo Voces? Yo Me dediqué A la música Más por Por Hobbit Por ¿Cuánto se llama? Por Porque Me gustó siempre La música Desde niño Nunca Antes de los 16 años Tuve la oportunidad De tener una guitarra En mis manos Después A los 16 años Reciben por ahí Alternando Con unos amigos Que hacían música Aprendí a A reparar Las cuerdas Las guitarras Las cuerdas Cortadas Porque en ese tiempo Se ocupaba La pura cuerda De acero Nomás Y En la hora De la música Envasada Yo reparaba Las guitarras Y aprendía Mis primeras notas Mi primera nota Que aprendí Fue La menor Si me motivó Primero Me gustaban Los temas De Muchas canciones Me aprendía Canciones De 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 Otros cantores Compuestas Por otros Cantadores Y después Me saltó Esta Es como La virtud Que me había dado El señor Para que Yo compusiera Y de ahí Empecé a componer Empecé a hacer Mis propias canciones De hecho Me gusta Recopilar Canciones De 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 Cantautores Ya famosos Ya desaparecidos Algunos Como Cris Pulo Gándara Violeta Parra ¿Cómo selecciona O en qué se inspiran Los temas De sus canciones? Bueno Lo selecciono De acuerdo A los De acuerdo A los Acontecimientos Me acuerdo Que en el año 97 Fue un año Año Los años 87 Y 97 Fue Fueron muy lluviosos Acá en la región Hubieron Catástrofes Hubieron Grandes Aluviones A mí me tocó Estar atrapado En uno De esos Aluviones En el año 87 Aquí En la Eh En la carretera Yendo a Copiapó Y Y de ahí Empecé Ahí salió Empecé a componer Yo a pesar de que antes Ya había hecho temas Pero hice el desierto Florido en esa oportunidad Después la energía Del desierto Después acariciando Las flores Después Eh Después de la lluvia Pronto caerá la lluvia Que hace una cueca Y así Los efectos De la contaminación También Eh Porque Por la sensibilidad Que Le va Va atacando Al hombre Cuando trabaja En faena Que Hay gran Contaminación Acústica Y Y Pueblo a la vez ¿Cuál es su principal referente Como músico? Yo como Bueno A todos los buenos músicos Pero Hay algunos en especial Cantautores Aquí Tenemos en Chile Sobre todo Un Patricio Mann Tenemos A A un Tito Fernández Tenemos A grandes autores El mismo Crispo Lucándara Ya muerto También Grande Gran Cantautor La Violeta Parra Y Y así Todos Toda la familia Parra De hecho yo compuse un tema Que se llama Homenaje a las cantoras Y ahí Eh Se menciona A la familia Parra Y Y así Tantos Tantos cantautores Que tiene Este país Los mismos Cuántos se llama Este Grupo Inti Gimanes Eh Internacional León Guieco La La Mercedes Sosa Y así Folclor latinoamericano Pero Víctor Heredia Mucho En eso En eso uno se inspira Y quiere Quiere componer Y poner Poner su granito de arena Para cuanto sea Para Para dejarlo Para más adelante A las nuevas generaciones Alguna enseñanza Aunque No sea mucho Lo que uno entregue De acuerdo a sus composiciones Pero que alguien Lo aprovecha De hecho Tengo Tengo nietos Que son músicos En este momento Son autodidactas Pero Músicos La Como última Referencia Me gustaría Que usted Nos regalara Algún mensaje Para las futuras generaciones Del Liceo Pedro Troncoso Machuca Bueno Para los jóvenes Que están actualmente De acuerdo a lo que yo he observado Y para las futuras generaciones Que se eduquen en este colegio Que nunca pierdan la humildad Que aprovechen lo mejor De los maestros Siempre el respeto El respeto por las cosas Por el esfuerzo Que hace su país Para tenerle las cosas Y que no se deterioren Así tan fácilmente Como ha ocurrido Últimamente En las tomas Por el movimiento estudiantil Que se velee Pero por los derechos Porque no haya lucro En la educación Pero que cuidemos las cosas Que no se transforme En vandalismo Yo les digo eso Porque yo Lo presencié acá en este colegio Muchos destrozos Y eso fue plata De ustedes mismos Un niño Que tuvo que gastar el colegio Para poder Para poder Reparar los daños Entonces Yo les solicito Que seamos cuidadosos Con todas las cosas Respetuosos Con todas las cosas Y la humildad Siempre en la vida Siempre el humilde Sale adelante Muchas gracias